El arte cumple su papel cuando transmite el mensaje por el cual fue creada la obra. El arte es una cualidad humana que no distingue diferencias raciales, sociales y demás para elegir a quien se expresará. El arte llega y se queda, pero el artista decide si acepta su don y lo desarrolla o se rinde en el camino y no lucha. Como sociedad humana hay dinámicas y realidades que pueden limitar las posibilidades de acceder a ciertos privilegios, pero hay un privilegio que no tiene barreras, o por lo menos barreras mentales. El arte rescata, supera y realiza al ser humano. El arte no tiene límites. Ahora, cumpliendo los 18 me llevan para el ejército. Ahí ya empieza toda una odisea. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llevan, mi familia me cogen en la calle y en ese tiempo, pues obvio que no habían celulares y mi familia empieza a sufrir porque no sabían dónde estaba yo. Me daban por desaparecido. Entonces, en Bogotá a los tres meses, ya yo vine a licencia a la casa y ya les dije, pues estoy en el ejército. Imagínate, pues que tendría yo cuando salí del ejército, 20 añitos. Yo estuve dos años allá. 20 más o menos, 20 larguitos. Y yo, bueno, yo tengo que... A mí me gusta el arte. Me gusta mucho. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el arte? Y yo de ahí, de ahí me demoró porque yo no tenía ni recursos para meterme a una universidad a estudiar artes plásticas. Y conseguía trabajo por días. Hay veces ocho días, hay veces quince días y así. Sí. Entonces, eso fue un... Yo estuve diez años, nueve años, nueve años, sin poder empezar a realizar la vida artística mía. O sea, yo investigaba, investigaba de cuenta mía esto, lo otro, qué materiales, todo eso. Y se me presenta una oportunidad con unos fundidores, Oscar Posada y, vale la pena mencionarlos, y Toño Ortiz. Ellos, yo tenía... En el lote que había comprado mi mamá, a mí me tocó una parte. Pues yo le dije, déjeme una partecita para yo hacer una piecita y tener un tallercito. Ahí es la clave donde yo empiezo a volverme fundidor de bronce y, al mismo tiempo, artista. Germán Arias recorrió el camino que la vida le ofreció, inquieto siempre por seguir sus deseos superando dificultades. Nada más propio de un artista que encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos. La búsqueda lo llevó al bronce y allí halló un horizonte. Esa línea trazada ya era una ruta apropiada para desarrollar el don que tenía guardado, inquieto por salir. El bronce trajo ideas y con ellas una intención, una razón para crear. El hombre sin tierra fue la génesis o mejor el vientre que engendró lo que sería su obra a partir de allí. Yo ya empiezo esa parte de decir, bueno, ¿qué quiero yo hacer como arte? Porque ya tengo una aprendizaje y una experiencia. Entonces, yo digo, no. Lo primero es montar mi propia fundición. Es lo que voy a hacer, es la meta mía. Horno. Yo ya había aprendido a hacer modelos allá, a tallar cera. Eso para mí fue una universidad con esa gente. Entonces, yo monto mi taller, el que vieron allá. Y yo ya empiezo a pensar seriamente en la vida artística. Entonces, una de las características mías es no hacer mucha obra. No. Si no, yo siempre pensé, las obras que yo voy a hacer van a ser monumentales. Van a ser monumentales. Van a ser grandes. Entonces, empiezo ese proceso. En el año 2000 ya empiezo yo a producir. Hago algunas obras y por necesidades las tengo que vender. Hice siete obras y las vendí. Con la condición de que yo no las volviera a repetir ni las volviera a replicar. Como obra original mía. Eso pues, obviamente, yo ya no podía disponer de una copia de esas obras por el compromiso. Y ya empiezo a pensar en cómo es que yo voy a proyectarme en unas obras monumentales. Hago El Hombre sin Tierra en el año 2000. Tuve varias exposiciones. Hice varias exposiciones. Y no las volví a sacar a exposición. Ya empiezo yo. Digo yo, bueno, dentro del contexto del Hombre sin Tierra tengo que contar. En una sola escultura tengo que contar una historia de todas las vivencias de nuestro país. Y ahí es donde empiezo a diseñarla, diseñarla y ahí es donde sale esa figura. Para contar bien, para yo no hacer una serie de esculturas contando una misma cosa. Entonces empiezo yo a reunir todos los elementos, todos los hechos históricos violentos del país en una sola escultura. Por eso es tan importante la escultura de Hombres sin Tierra. Aunque la discusión sobre la naturaleza casi genética del artista no sea un tema resuelto. Pues hay quienes aseguran que todos los seres humanos poseemos el don pero no lo desarrollamos. Afortunados quienes deciden seguir el instinto y crear. Más afortunada aún la sociedad que recibe la grandeza de las obras. Un padre, un abuelo y un hermano artistas pueden explicar por qué Germán Arias desarrolló su inteligencia creativa para convertir ideas en obra. Por qué sus manos siempre exigieron crear. El ejemplo no deja de ser un aliciente para enfocarse en el camino. Las formas como resultado de lo que se quiere manifestar son parte de la experiencia y el descubrir. Mi papá es artista, pues él ya murió pero no fue reconocido pero fue un excelente compositor. Pudo haber dejado más de 400 canciones escritas y todas esas cosas. Tocaba la guitarra súper bien. Mi abuelo fue un escritor y lamentablemente no ningún familiar rescató eso. Y dejó muchos libros escritos también, tampoco solamente los de muy entorno allegados supieron qué fue lo que él escribió. Y me dicen, me cuentan, porque yo lo conocí ya muy viejito y me dicen que era excelente. Sí, realmente yo desde muy niño empiezo a pensar en el arte. De hecho yo dibujaba, pero usted sabe que uno de niño no tiene la visión de guardar un dibujo, ¿no? Yo dibujaba, hacía cosas con piedras, hacía... Es decir, yo ya a los 10 añitos o 8 años yo ya sabía que me gustaba el arte. Que me gustaba el arte. Pero a mí el tipo de arte que me gusta mucho hacer no es figurativo. Yo admiro mucho un caballo de bronce perfecto, con los pelos bien hechos. Pero lo mío es más el desdibujo, el salirme de ese contexto de todo tan licito. Yo respeto mucho a los artistas porque yo admiro mucho, muchos artistas admiro yo, pero en lo mío, en lo mío, en lo mío, yo dije no, lo mío tiene que ser distinto. Distinto. Las artes han acompañado la existencia del hombre por miles de años. Reflejo de sus realidades, manifestación innata de los artistas, narración perdurable de la evolución de la sociedad. Muchas intenciones podríamos atribuir a esta cualidad humana. Pero no se puede alejar el alma del cuerpo y entonces la idea que nació en la mente del creador no trascenderá y quizá no cumplirá su propio ciclo al no hacerse tangible y presente para otros. Germán Arias ha explorado diferentes técnicas para hacer realidad sus ideas. Algunas son más afines a su gusto que otras. El bronce fue el llamado inicial, la cerámica un proceso ancestral que también pretende rescatar. Esas eran las dos técnicas preferidas mías, bronce patinado y bronce al acero perdido. Esa técnica la aprendí yo, parte de esa técnica la aprendí con el hermano mío y otra parte la aprendí con otras personas fundidores de arte. Hay dos cosas que yo trabajo, la cerámica ancestral que es lo manual, lo que uno coge, lo amasa, empieza pues un proceso, esa es la que más me gusta. Bueno, está la otra técnica que también la usamos aquí por medio de unas donaciones muy buenas que tuvimos de moldes, que se llama, se llama cerámica colado en molde de yeso. Germán Arias, bronce, cerámica y hierro, pero sobre todo un mensaje que también ha sido resiliente. Estás viendo Escultur. Hay episodios en la historia de la humanidad que marcan sociedades, unos buenos, otros no tan dignos de recordar, pero que no deben olvidarse para no repetirse. Parte del papel que ha cumplido el arte es el de mantener viva la memoria, pero para conservarla de manera literal están los libros de historia, para narrarla con un mensaje crítico y poético están los artistas. Un pasaje triste para la Comuna 13 en la ciudad de Medellín fue motivo de inspiración para Germán Arias. Orión nunca más es un símbolo de resiliencia, de no repetición, pero sobre todo de construcción. Es un llamado a formar generaciones por medio del arte y no de la guerra. Resulta que un amigo tiene una idea. El hombre tiene una idea, él se llama Juan Carlos Arango y me dice, hermano, yo quiero hacer una escultura en la Comuna 13, representativa. Y yo le dije, pero qué, qué tamaño. Me dice, no, grande, monumentalcita, que sea una cosa que se vea. Entonces él me dice, hermano, yo estoy pensando en un helicóptero, me dice él a mí. Y yo, es muy sencillo, yo se lo hago. Tráigame los planos, tráigame las medidas. Y me dice, no, hermano, usted, ¿de qué me está hablando, hermano? Es que el escultor es usted. Yo simplemente le dije eso por decírselo, pero yo no sé si usted va a hacer un helicóptero o qué va a hacer. Y yo, no, me parece bien. La construcción dura cinco meses. Entre interrupciones y que sí, que conseguimos un poquito de material y todo eso. Dura cinco meses. Entonces a la hora ya por fin, por fin, él me dice, hermano, yo necesito, voy a poner aquí un pendón anunciando la obra. Y necesito que usted me dé el concepto de por qué la vamos a poner. Entonces yo le digo, partamos de la base de que el helicóptero va a partir la historia violenta. Y va a venir a representar la cultura, la no repetición a través del arte. Entonces no es solamente el helicóptero memorizando un hecho violento, sino que se va a poner ahí para que sirva de que no se nos olvide que los hechos fueron violentos, pero que sí van a confluir muchas. Alrededor del helicóptero, allá se le enseñan a los niños a pintar, Juan Carlos y la esposa, que la esposa es psicóloga, ellos dan mucho a la comunidad. Entonces a través del helicóptero, ahí precisamente hay unos espacios, unos salones donde los niños se sientan a pintar y todo eso. Entonces eso, al niño se le cuenta la historia y se le dice que culturalmente y que artísticamente tenemos que ser no violentos. Por eso están significativas ahora, porque se le está transmitiendo tejido social al niño, se le está enseñando el desarrollo humano, a ser más humano. Una comuna de Medellín que renació de las cenizas es hoy ejemplo de paz, de integración y de cultura. El símbolo que Germán Arias ha dejado allí también se ha mezclado con la riqueza artística del territorio para gritarle al mundo que el arte no es solo materia inerte, es libertad de pensamiento y respeto por las diferencias. El arte puede salvarnos. ¿Es muy atrevida esta afirmación? Tal vez no. Tal vez no sea necesario poner la otra mejilla para demostrar que de las dificultades se aprende y se surge nuevamente. Y allí está, arte que cambia vidas, arte que cambia sociedades. Cuando se estuvo hablando de que lo iban a intervenir y lo iban a pintar para contar una historia, nos sentamos a analizar esa situación. Yo personalmente en principio no quería, pero yo me puse a pensar, bueno pues, vamos a, porque eso no es solamente para dejarlo así, irlo transformando, ir en lapsos de tiempo, ir haciendo otras cosas, volver al estado original, al color original, y digamos que por allá hay algunos programas donde lo muestran original, como cuatro o cinco programas que le han hecho. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Hay los muchachos, los gafiteros que son tan buenos, la tota, toda esa gente allá, hermanos, esos unos berracos, unos artistas que transmiten mucho, que ayudan mucho a la comunidad con el arte. Entonces, dijimos, la obra en realidad no se redefine porque se le, ni tiene otro significado. Lo que hace es, la obra participa dentro de otras modalidades artísticas y está, y es versátil a cualquier transformación en pintura, no en la estructura, sino en pintura, porque si la estructura, pues obviamente no se puede modificar. La obra ya fue concebida así, ya fue hecha así. Mucha gente lo vio positivo. Hubo gente que me llamó, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué lo pintaron así? Entonces hubieron sentimientos encontrados porque hay gente que le gustaba como estaba, y hay gente que le gusta como está hoy en día. Aquí vienen niñas muy pequeñitas, niños muy pequeños, y yo les enseño a amasar la arcilla, les enseño a pintar, les enseño a coger un pincel, les enseño todo eso, pues obviamente no les cobro porque son niños que no tienen con qué. Entonces, les cuento con la maqueta, les cuento, les digo a los padres que los lleven allá al helicóptero, es un cuento todo bacán, entonces hemos ido enlazando todo eso, hemos ido enlazando todo eso, y eso ha dado un resultado tremendísimo, pues a crear tejido social a través del arte y la cultura. ¿Cuál es el papel que cumple una obra de arte en una sociedad? Redundando en la respuesta, nos atrevemos a afirmar que es el resultado tangible de la idea del creador para narrar un mensaje. La materia no estaría viva si no se pudiera leer lo que se busca narrar, pero su papel va más allá. El arte también cambia sociedades, genera dinámicas y referentes, inspira a tomar otros caminos y aprender de los ya recorridos. El arte sensibiliza y obliga a detenerse a mirar hacia afuera, pero también hacia el interior, donde se encuentran nuestras emociones. Una obra de arte puede parecer solo materia, pero el alma de aquel cuerpo puede contener la clave que nos guiará como sociedad. El arte es tan importante para la humanidad, tan importante, que le voy a decir, se lo digo porque yo he conocido tres casos particulares en mi entorno, uno mío personalmente con mis hijas. El arte educa, educa tanto que usted es un niño, no tiene que ser artista. Inculquele el arte y va a ser un buen médico, un buen ingeniero, un buen zapatero, un buen vendedor, no tiene que ser un artista, eso lo sensibiliza demasiado, está comprobado, demasiado. Yo digo que una de las bases fundamentales para la educación es enseñar artes plásticas, pero no enseñar artes plásticas sin el trasfondo de humanizarlo, porque es que esa es otra cosa. Ahí no podemos decir, venga yo le enseño esto y ya. No, es enseñarle que esto representa ser buena persona, estudioso, responsable, útil a la sociedad. Es en esencia el arte, lo he visto aquí, lo he visto. Niños que aprenden arte. Y le digo, hermano, que en la casa, uno se encuentra con la mamá, vea, gracias, por ahí me le enseñaba al niño a hacer las primeras colitas. Ahí mantienen carretado. Ya tienen tres, cuatro años de estar haciendo cositas. Entonces eso es importante. La inteligencia creativa ha sido la mejor respuesta para justificar la presencia del arte en el ser humano y, por supuesto, en las sociedades. Tal vez podríamos afirmar que sin el arte la vida sería más triste, pero para nadie es más importante el don de crear que para el mismo artista es él quien ha tomado la decisión, en ocasiones difícil, de seguir sus instintos y entregarle al mundo su propio universo. Yo voy a ser corto en eso. El arte es el alma para mí. Yo soy, yo digo, Dios, madre y arte. Son las tres prioridades mías para mí. Y para proyectárselo hacia los demás es el arte de la científica de volver seres humanos mejores. Yo siempre he dicho, artista por un día o para toda la vida. Eso le digo yo a la persona que viene aquí. ¿Quieres ser artista por un día? Venga y entretengase. ¿Quieres ser artista para toda la vida? Dedíquese. Ahí. Esas son las prioridades mías. Es lo más importante. Esas son las prioridades mías.